La mano de Jabal de las que te salva Uff, un gol clarísimo Collano, forma, con Jabal en la portería Carles, Mario, César Rebón Rubén le deja para mí, segundo, mí segundo, Rubén Jabal acaba de salvar el segundo Y quién sabe si el partido para el Toledo Vaya haciendo el Rubén Y sobre todo acaba de empezar a tener una mano Y estaba cayendo allá, estaba la cabeza Y empieza a durar para salvar el segundo Un buen partido del Torneo, Carlos Trello, aquí es la vida Un buen pase hacia el área, pero que hubiera estado Y que rápido estaba y usaba porque entraba solo otra parte Funda Con la porta, el golpeo, Jabal Y además salga la pierna para quitarle la pelota a Guillermo de la voz Una buena acción de esta vez que a un partido del Atlético Y para dos, es la final de Zabal, el remate de cabeza, creo que ha sido Mario Bermejo Y ha rematado ese balón Un punto para tres, es muy bueno, por el control Quiere darse la vuelta, es difícil El disparo, Zabal Un porfino ya para el recreativo de haber empatado el partido Y golpea y está acertado Nacho Zabal El balón para el chico Zabal ya saca, le va a quedar a 0 Dentro del área Se va al interior y que parada de Zabal, sensacional La parada de Zabal Ha quitado el 0-1 en esa jugada Apoyan a Collantes por la izquierda Ahí aparece Collantes para el remate de Braulio También Toni Moral El balón para el disparo De Toni Moral ha sacado A ver, perfectamente Nacho Zabal Esa buena acción de la pared De Morellana, expositó con él El recorte, el disparo y la parada de Zabal La mano de Zabal De las que te salva Un fútbol clarizado El interior y que parada de Zabal Sensacional La parada de Zabal Ha quitado el 0-1 en esa jugada Esa es la respuesta del buen portero Que se ha dado allí Pero que se ha dado en guardameta Atrás Muesca, con el Córdoba La vioce de Vigo Que ya no está en el término de juego Y se nos va a lo que atrapa Hasta vale menos mal para... Muesca de Costa Vamos a ver ahí De final de culpa Palota de Ibarri En la línea de la taza Zabal Cuando parecía que esa pelota salía Con una salida El mejor del partido El golón queda suelto Y se remate a las manos De Zabal Mejor dicho La parada de Zabal Muy claro Que le dejó La parada de Zabal Que buen balón para Duh Buh Que parada Que parada de Zabal Con el pie Una parada de Zabal Pero que es un buen guardameta Una parada de Zabal Otra vez a la mano De nuevo Zabal Y otra vez ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!